Y la actora en el estudio hoy nos viene a visitar Zahara, a terminar. Hola Zahara. Buenas. ¿Qué tal? Te hice esperar mucho. ¿Cómo? Te hice esperar mucho. Mira, Iván. Buenas. Chema, ¿ya? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Logamos diferente el estudio o qué? Bastante diferente. Muy profesional. Oh, profesional. Muy profesional. Vamos a echarle un ratito y después... Toma única. Toma única. ¿Estás preparada para la toma única? Sí. ¿Sí? Estoy preparada. Muy bien. Bueno, Zahara, la idea es que nos cuentes un poco de ti como actriz. Pues empecé como hace dos años con una web serie que se llama La regla del nuevo mundo. O sea, siempre había querido ser actriz de pequeña, pero circunstancias de la vida me fueron llevando por otros caminos, pero como que eso lo tenía ahí. Y nada, hace dos años empecé este trayecto como autodidacta, pero me di cuenta de que necesitaba un poquito de herramientas y entonces empecé a buscar sitios donde estudiar y al final terminé en el club de actores. Muy bien. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Ah, a mí me parece espectacular. ¿Por qué? En serio. Porque al principio me sentía como si estuviese en un océano y no tenía donde agarrarme y el club de actores te da las herramientas para poder salvavidas, ¿no? Y los barcos. Y en el mapita para poder encontrar el norte y el sur. Muy bien. ¿Y qué... qué... cómo es que lo habías apartado? Si te gusta tanto interpretar, ¿por qué lo demoraste? ¿Cómo ha sido? Bueno, lo demoré porque cuando era pequeñita, con 13 años o así, tenemos un amigo que es actor y mi madre con toda la emoción le dijo, oye, ve a hablar con Sarita que quiere ser actriz, no sé qué, y el hombre estaba justo en un momento muy de frustración de su carrera y cuando vino me dijo de todo súper negativo y fue como... ¿Cómo? ¿Qué bajón, digo? Muy bajón. Muy, muy bajón. Y te lo juro, o sea, fue como que... ¿Pero esa persona está trabajando hoy? Sí, sí, sí. ¿De actor? Sí, sí, sí. ¿Y has hablado? No, este verano que lo veo se lo voy a decir. Le tienes que avisar, claro. Sí, nunca se lo dije, ¿eh? Esto, pero o sea, sí se lo tendría que decir. Wow. Y como... o sea, mis dos pasiones eran la interpretación y los animales. Y entonces tire por los animales. Hasta día de hoy que sigo estando con ellos. Pero vamos, que creo que... O sea, ¿te dedicas a trabajar con animales? Sí. Vale. Y bueno, la verdad que estoy contenta porque estoy aquí gracias también al proceso que he vivido. Ya. Así que estoy justo en el momento justo. Ok. ¿Y cómo te fue con el proceso de creación de este texto? Buah, he tenido de todo. He tenido frustración y alegrías también. Porque sí que... o sea, como que crees poco al principio en ti y en tu proceso, en tu poder de creación. Y la verdad que ha sido una experiencia bastante grata y bastante de autoconocimiento y de poder valorar también lo que tú haces. ¿Crees que es importante autoconocerse para ser mejor actriz? Por supuesto. Actriz y persona. Es lo esencial. Aparte que lo bonito y bueno que es como que es toda la vida de aprendizaje. Y siempre vas metiendo las cosas nuevas a tus personajes. ¿Y cómo te ha ido, Sara, con la plataforma online? Muy bien. La verdad que es una forma bastante guay de tú mismo ponerte la responsabilidad de tener que ponerte cada día, hacer un vídeo y te quita un poco también el convencionamiento este de que te lo den tomasticado ya. Que está bastante masticado, la verdad, lo que son las herramientas, pero es como que tú tienes que poner el empeño de estar ahí. Y también es una forma como de eso, de cada día poner un poco de semillita en tu proceso actoral. ¿Dónde te ves en unos años? ¿Te vas trabajando? Por supuesto. Sí, sí. Me he ido trabajando. ¿Te vas currando? Sí. O sea, ya te lo has imaginado. Totalmente. Muy bien. Sí, sí. ¿Y estás preparada para ver? Estoy preparada. Es difícil, ¿eh? Nosotros hemos puesto un reto complicado. Toma única. Toma única. Bueno, lo habéis creado vosotros. Esa era un poco la idea, el proceso de creación, para que a toma única podáis mostrar vuestro talento y básicamente que la gente vea esto. De esto soy capaz de hacer. Y es bastante más desnudo que si vamos a rodar. Sí. O sea que buen desafío tiene. Un buen desafío. Pero también me he dado cuenta que cuando lo pares tú, es como más integrado y más fácil. Claro, claro. Y no solamente por haberlo parido, sino por la idea de crearlo desde el hacer. ¿No? Todo este proceso que hacemos nosotros que no tiene que ver con crear desde el pensar, sino crear desde el hacer. Venga, vamos a hacer trabajar. Yo voy a checar acá. Bueno. Bueno. Venga, vamos a ir. Ahora toma uno. Estamos grabando. Bien, estamos grabando. Ok. Más adelante. Ok. Preparada. Vamos. Axel. Muy fuerte, tío. ¿Qué ha pasado? Que es que me acaba de entrar la Juanita en el mercado, la he llamado, le he gritado y ha pasado de mi cara, tío. Y tenía el pelo diferente. ¿Cómo tenía el pelo? ¿Qué cómo tenía el pelo, tío? Naranja. Con el pelo ese de pollo que tiene, naranja. Si es que... ¿Sabes lo que voy a hacer? Es que la voy a llamar por teléfono y voy a decir que me ha traicionado. Porque no puede ser. No tienes huevo, se llama. ¿Que no tengo huevo? ¿Tú quieres ver cómo ahora mismo la llamo? Ahora mismo la voy a llamar. Ya verás. Juanita, que soy la puri. ¿Cómo que qué puri? La peluquera. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú me puedes explicarme una cosa? ¿Por qué te he visto esta mañana en el mercado, te he llamado y has pasado de mi cara? No, 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 que te lo digo yo. Porque te has cambiado de peluquera. Pero ¿sabes qué te digo? Que es que me da igual, Juanita, que soy yo la que te deja. ¿Qué qué digo? Lo que oyes. Que te vayas con tu pelo de pollo a otro sitio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero desde cuándo te has ido a Croacia? Juanita, que no tengo. Come. Dios mío, tío, que la he liado parda. Buah, tengo hasta ganas de vomitar, tío. Madre mía, mira que mi madre siempre me dice puri, estás más guapa calladita, estás más guapa calladita. Dos años va a aprender a hablar, siempre aprende a... Buah. No te rías. Aplausos. Aplausos. Aplausos.